Hola, que bueno verlos una vez más aquí en JavierSolorzano.com. La primera recomendación de la semana recae en una obra que habla acerca de la necesidad de existir, esa existencia que no es sino la ilusión que nos da el sentido de pertenencia a una familia, a una sociedad, a un país. Es una reflexión acerca de lo que puede pasar cuando todos los grupos de los que creemos formamos parte nos abandonan y nuestra voz no es escuchada. Es una muestra del fenómeno de la desintegración familiar que viven miles de familias en México. Una obra que resulta ideal para los niños y niñas de 8 años en adelante. Hablamos de Papá está en Atlántida con la maravillosa dramaturgia de Javier Malpica y la dirección de Sandra Félix. Una vez más, Sandra Félix nos regala una inteligente y conmovedora obra. Por si fuera poco, Papá está en Atlántida cuenta con la iluminación y escenografía del maestro y creador Filip Amán, cuya propuesta visual a manera de rompecabezas y módulos móviles crean las diferentes atmósferas en las que transita la vida de este par de pequeños. Al respecto, las actuaciones de P. Villanueva y J. Cruzado son entrañables, delicadas, sutiles, llevando al público irremediablemente a la reflexión y solidaridad al pasado y presente. El mío, el de ustedes, el de todos. Hasta el 29 de noviembre, Papá está en Atlántida, sábados y domingos a las 13 horas. Sala Javier Villarrutia, del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, atrás del Auditorio Nacional. Tal vez la abuela tiene caballos, ¿no? ¡Ay, qué calor hace! Tú me dijiste que tenía gallinas. Si tiene gallinas, tal vez tenga un caballo. ¿Estás seguro que no puedes abrir la ventana? Tú mismo viste que está atorada. ¡Ay, no soporto este calor del campo! Toda la ropa se te pega al cuerpo y todo huele mal. ¿Tú crees que la abuela nos deje montar sus caballos? De verdad que eres tonto. Le voy a decir a papá que otra vez me estás insultando. Te voy a molestarlo y verás qué pasa. Dijo claramente que nos quedáramos aquí sentados. ¿Por qué dices que no vamos de vacaciones? Papá nos va a dejar allá. ¿Con la abuela? Escuché que platicaba por teléfono con ella. Le dijo cosas como, será solo un mes, mamá. Te aseguro que no te darán problemas. Estás mintiendo. Le voy a preguntar y verás que no es cierto. ¿Por qué crees que nos hizo empacar todas nuestras cosas? Papá no se atrevería a dejarnos. Regularmente la temporada de las obras de teatro cultural son cortas, 30 o 50 funciones a lo mucho. Incluso, a últimas fechas, hay temporadas de 12 o menos funciones. Esto da como resultado que los actores y actrices se desprendan de la piel de sus personajes a temprana hora, cuando antaño la escena comenzaba a respirar como el buen vino. Por ello, encontrar y hablar de una obra que lleva más de un año en cartelera en diferentes teatros de la Ciudad de México, con giras al interior de la República y al extranjero, es digno de destacarse. Tal es el caso del Evangelio según Clark, escrita, dirigida y actuada por Richard Viqueira, y que en esta nueva temporada se presenta en el Teatro Benito Juárez, los lunes a las 20.30 horas. Esta divertida y extenuante puesta en escena, nos cuenta como un día por accidente, Luisa muere al visitar a su amigo el reportero Clark. Él, que tiene poderes, hace girar la tierra al revés para retroceder el tiempo y salvar a su amado. Solo que su cálculo falla y termina llegando al Jerusalén, del pasado y conociendo a un tal Jesús apodado el Mesías, y a quien confunde con un supervillano. Bueno, esto es solo el comienzo de este nuevo y apócrifo Evangelio contado por el reportero más famoso del mundo. Esto es Palabra de Clark. El Evangelio según Clark se presenta los lunes a las 20.30 horas hasta el 28 de octubre en el Teatro Benito Juárez, Villalonjín 15, Colonia Cuauhtémoc, para mejor referencia a un lado del Monumento a la Madre. Pues bien amigo, aquí están las recomendaciones de la semana y pues como siempre nuestra invitación, vayan al teatro, van a ser felices.